Acá casi murió, ya morreu. Che, ilusorio, ¿cómo va allí? Acá desde la idea fija... Si se corta... Ah, pará, acá está, acá está. Jauría convoca a fabricantes de guitarra, por ejemplo, la gente de la marca Gracia, que hace unas guitarras muy buenas, fábrica de... Casalúñez, todo. Loco, Jauría está haciendo criollazos y acusticazos por todos lados. Jacopi, también. Cópense, loco, y tienen unas guitarrongas, dale. Nosotros hacen una propaganda por todo el mundo, dale. Seremos famosos, nos compraremos un equipo que tenemos. Ahí, dale, avisá cuando empezás. No, ya está, es para tener una guía general. Ya todo lo que hizo fue al pedo. No, es para tener una guía general, mientras tanto vamos por un borde. Ok, ok, ok. Borde Heart, dale. Che, che, che. Las cosas no salieron bien Que nada sirve verlo ahora El corazón conoce bien El camino que la mente ignora Y de un precipicio me hiciste saltar Y trasca y apronse abajo donde está Las cosas no salieron mal Las cosas no salieron mal De nada sirve verlo ahora Solo soy fiel a la soledad Que me hace imposible las horas Y de un precipicio me hiciste saltar Y trasca y apronse a tu nombre De mis sueños tal vez nunca pueda despertar Una y otra vez no me cansaré de intentar llegar A tu amor de corazón